La suma de esfuerzos, las voluntades unidas para lograr un propósito común, el bienestar de quienes viven en Tlaxcala, es síntesis, declaración de principios y exhorto del gobernador Marco Mena a todos los actores políticos y sociales de la entidad. En el centro de convenciones de Tlaxcala, que registró un lleno, el mandatario estatal trazó las líneas maestras que ha seguido, ahora que ha alcanzado el Ecuador de su gestión. El recuento arrancó con la economía que presenta signos alentadores. Tlaxcala está creciendo. Las estadísticas y los principales indicadores nacionales confirman esta tendencia. Sí, estamos creciendo y a un ritmo notable. Y ese crecimiento tiene un beneficio social. Lo importante es que el crecimiento económico está generando más empleo. Aquí la obra pública juega un papel crucial. Destaca la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco. Y en ese resumen también alcanza décadas en el caso de un inmueble emblemático de Tlaxcala, el legendario Estadio Tlauicole. En la misma línea de infraestructura sobresale la construcción del nuevo hospital general en Apetatitlán. A él se suban obras en los municipios, carreteras, mejoramiento de centros de salud, todo esto y más sin necesidad de contratar deuda. Particularmente sensible es el tema del combate a la pobreza. En el balance subrayó la implementación del programa Súperate. El combate a la pobreza encuentra en la educación una herramienta para alentar la movilidad social. Estoy convencido de la importancia de brindar a las personas las herramientas para salir adelante por su propio esfuerzo. Es una herramienta clave para lograrlo la educación. Parejo a este esfuerzo se encuentra el de la salud. Iniciamos una ambiciosa obra que era necesaria desde hace muchos años. Permitirá reducir los tiempos de consulta y mejorar la atención que reciben las familias tlaxcaltecas. Tema sensible, el de la seguridad es uno de los asuntos prioritarios para devolver la tranquilidad a la población. La seguridad es el tema de mayor preocupación de la ciudadanía. Momento emotivo fue el recuerdo y el reconocimiento a los dos policías estatales caídos en el cumplimiento de su deber. Hoy les pido que rindamos homenaje a nuestros oficiales caídos en acción. Eleazar Toltecas López, Policía Segundo. Y la Policía Acreditable de Operaciones Ocotlán, Antonio Sánchez. Les pido que les brindemos un aplauso. Así, el auditorio intervino hasta en 29 ocasiones para reconocer, a través del aplauso, el balance y los retos que planteaba el mandatario. Ante representantes de todos los sectores sociales, exgobernadores, pero sobre todo la población del Estado, Marco Mena se planteó la necesidad de alcanzar nuevos acuerdos. Para Abra Noticias, Yacir Zárate Méndez.